El supermercado Emprender, ubicado en el centro de Zipaquirá, es una iniciativa de la Fundación Esperanza Mariana, la cual emplea jóvenes y personas en condición de discapacidad, en donde ellos van, atienden al público, surten en el supermercado y hacen una labor muy bonita para la comunidad. Los invitamos a conocer este hermoso proyecto ubicado en Zipaquirá. Este proyecto está fomentado y se genera dentro de una necesidad de ayudar a la población con discapacidad del municipio a que adquieran conocimientos en campo laboral real. Este supermercado nació porque mi hermano menor empezó a trabajar como empacador. Entonces cada vez que él llegaba a contarme lo que hacía, yo decía, los niños pueden hacer eso, los niños pueden hacer eso y nació como esa idea de empezar a entrenarlos, él venía, les daba charlas. Este proyecto se basa en que los jóvenes practicantes vengan y tengan una experiencia real y el público también tengan una experiencia de ser atendido por una persona cuyas habilidades muchas veces son la sociedad quien nos hace limitantes. Por eso es conventa mostrador. Eso quiere decir que ellos no pueden entrar sin antes tener una interacción con nuestros jóvenes, porque eso es lo que queremos sensibilizar. Pero no sensibilizar a través de la discapacidad, sino al contrario, a través del talento. Acá hacemos trabajos diarios como manejar el cajero. Acá yo estoy muy contento porque con la profe María, con la profe, con doña Diana, yo he dependido altísimo. Gracias a la Virgencita María que fue un sueño, un sueño hecho realidad para mí. El supermercado hace parte de la Fundación Esperanza Mariana, pero es un mundo completamente aparte. Es decir, el dinero que ellos allá manejan es para los mismos niños. Es la herencia que Dios me puso en el corazón que yo les dejara a ellos. Que ellos sean productivos y ya después no necesiten, digamos, de nadie más y no puedan salir adelante. Sus habilidades son diversas. Ellos aquí pueden atender al público, surtir, aprenden sobre mercado. Puede generar una empatía con el cliente y que el cliente también genere una empatía hacia el proyecto y hacia la población. Cuando uno los ve a ellos atendiendo, registrando, surtiendo, pues uno, ¿dónde va a pensar en discapacidad? En nada, al contrario, ¡guau! Las discapacidades que manejamos es diversas. Hay intelectual, cognitiva, física, sensorial y estas son de leve a moderada. Buscamos que el grado de funcionalidad sea educable y entrenable, porque nuestros programas son educativos, son de educación no formal para el trabajo. Es difícil decir no, pero lo hacemos basados en nuestra ética. No le cerramos las puertas a quienes tienen, digamos, más discapacidad. Se le ofrecen las tardes, pues, unas sesiones individuales. ¿Qué énfasis se maneja dentro de la fundación? Todo el espectro que se maneja dentro de lo académico y de prácticas es un énfasis laboral. Entonces está el proyecto de la huerta, el proyecto de la tuna, el proyecto de la orquesta. Y está este que es el punto laboral más activo que, digamos, cotidianamente está activo, que es el supermercado de emprender. Llevo tres años acá en este proyecto. Yo soy administrador de la misa y la fundación. Con respecto a sus propias capacidades, ellos se van enfocando y van encontrando también un gusto para poder desempeñarse en el mundo laboral. Estamos hablando de eso, de sensibilización. Ellos solo necesitan la luz del amor para brillar, ese es nuestro lema. Les quiero dar una invitación al supermercado de Empendel. Acá los estamos esperando. Toda la comunidad de Tipaquira, que siempre, cuando necesiten un mercadito, que vengan acá al supermercado de Empendel para que nosotros le ayudamos. La invitación es primero a que conozcan la causa, que se acerquen, así de pronto no vayan a hacer la compra, que se acerquen. Ahí tenemos las personas que atienden, tienen todas conocimiento de la fundación. Que no tengan el temor de pensar que de pronto la única manera de ayudarnos es, digamos, económicamente. Entonces, miren tan importante a través de una compra, cómo esa compra puede trascender. Esa es la diferencia de nosotros con cualquier otro establecimiento. Que la compra que nosotros hacemos puede trascender a una vida especial, a una vida que de pronto no ha sido valorada y que tiene mucho por dar. ¡Gracias! ¡Gracias!